Si lloras te mato Hola chicas y chicas estamos en un nuevo video Y esta es mi primera vez grabando un video en minecraft Estamos también con mi hermano que estaba por acá Solo que no se le cargó bien la skin Bueno no voy a ir hasta allá porque estas mongos y tal vez se enoje conmigo Bueno estoy haciendo una mansión de madera De hecho hay tanto lag que ni siquiera la puedo hacer Bueno Este Como les quería decir Ah cierto gracias por los 40 suscriptores Que ya hemos llegado a los 40 subs Y ahorita mi hermano tiene un poco de Se les comentó Aquí esta este es mi servidor A ver y me miramos Se carga Ah esta Ok mis materiales Ah Estas son perdidas Bueno si esta Si esta mis materiales A ver mi hermano esta alterado porque no Algo le pasa es como que tiene la Ahorita le voy a ir a ver Regreso un momento A ver ya le dije a mi hermana lo que debe hacer Ay no se esta haciendo de noche Y se puso a llorar mi hermano Típico de ella 1,2,3,4,5 Esto es una casi bien loca Eh donde esta Lo que esta Acá esta Vamos a ver ECO BAM 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 No BAM BAM Bueno regreso un momento Bien 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 Que A ver ya, mi hermano ya se calmó Porque estaba como loco A ver, piedra Voy a coger este Y se le desconectó Bueno Mi culpa que el server sea un poco malo A ver Uno, dos, tres Cuatro No, mentira, ahí no va a ir No Ahí Y ahí Y ahora sí Pan, pan Y pan Ahora vamos a hacer eso Más seguido A ver Vamos a poner No vale ¿Pero qué? ¿Qué? Ah, no vale poner encima Los arbustos Eso tiene más lógica Minecraft Y por último Aquí Pan y pan Y listo La entrada La entrada de nuestra casa Nos está quedando muy bien Y no sé de qué porte va a ser esta casa Pero se ve que va a tomar muchos días hacerla Vamos a levantar la casa Acá Sí ¿Cómo me entiendes? Servidor Acá Está acá Ahí Y ya está Ahí Eso Una casa Cuadrada Hermosa A ver Aunque yo digo que aquí van a ir ventanas Pero bueno Bueno chicos Este Esto solo era una prueba Para ver si Minecraft Si funcionaba para grabar videos Así que de ahora en adelante Subiré videos de Minecraft Y bueno Espero que les haya gustado este video Si es así Dejen su like Y suscríbanse Para más contenido Para más contenido Para el canal Bye Y por cierto Gracias por ver Y gracias por llegar A los 40 suscriptores Y si le ven Que tiene Que tiene Algo como en el ojo Mi skin Es porque Este Es porque Mi skin Este Estaba un poco O sea Cuando le estaba haciendo A mi skin Se me salió el lápiz Y bueno Ya Adiós chicos Y bye Adiós chicos